Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis de Proyecto Mueble y hoy vamos a hacer una alacena Modo Dior. Sí, es una alacena súper prendida y moderna. Yo soy de mente otra vez molestando en el canal de Luis. Y acá tenés mucho espacio como para poner... ...el aceite. Perfecto, chicos, ¿cómo están? Bueno, lo primero que vamos a hacer es realizar todos los cortes. Como siempre, en este caso vamos a usar MDF de 18 milímetros. El diseño es Montblanc. Este diseño ya lo venimos usando en varios proyectos. Primero realizamos los cortes tanto de los laterales como de la parte superior y la base de lo que sería nuestra alacena. Les cuento que pueden realizar también, no hace falta que tengan cierre de banco e ingletadora, pueden realizar este proyecto pidiendo los cortes. Que se los voy a dejar las medidas en mi Instagram, que les dejo en el primer comentario. Piden los cortes ya preparados y pueden realizar también este proyecto. Realizamos un pequeño calado para colocar el fondo. Y colocamos los tapacantos antes de ensamblar. Ahora, si no saben cómo colocar tapacantos, les dejo una etiquetita ahí arriba para mostrarles un video. Empezamos a ensamblar. Hacemos primero una perforación previa de guía para los tornillos. Esto hace que no rompan la madera y que pase más rápido el tornillo. Hacemos lo mismo en tres lados primero y vamos a colocar el fondo antes de colocarle el cuarto lado. Cortamos el fondo, en este caso MDF de 3 milímetros, fondo blanco. Y lo colocamos en las ranuras que habíamos hecho previamente. Por supuesto, el color blanco siempre mirando hacia el frente. Y colocamos el cuarto lado ya. De la misma manera que hicimos con las otras partes. Ahí ven cómo queda el fondo blanco, queda bien fijo. Le vamos a colocar una división en el medio. Esto va a servir no solamente para que divida el mueble, sino también te soporte para las puertas. Y le hacemos unas pequeñas líneas que ahí es donde van a ir los estantes. Vamos a colocar unos pequeños topes metálicos. Y ahí va a ir apoyados nuestros estantes. Vamos a colocar los estantes y también le vamos a colocar después el tapacanto en la parte que se ve hacia el frente. Seguimos realizando los cortes. En este caso son las puertas los que estamos haciendo. Y es muy importante que se fijen cómo van a ir las puertas para empezar a colocarle las bisagras. En este caso le hacemos un espacio de arriba y de abajo de 10 centímetros. Y 23 milímetros hacia el centro. Y realizamos la perforación. Esa es una mecha Frosner de 35 milímetros. Ok, acabo de cambiar de decisión. Iba a ponerle los tiradores normales que le vengo poniendo usualmente a la alacena y a los muebles que vengo haciendo. Pero no. Fui esta vez a comprar y le voy a poner de estos. Que son la tira de aluminio que se coloca en todo el canto de abajo. ¿Qué pasa? Hay que modificar las puertas. Nada, nada, casi nada. Lo que hay que hacer es cortarle. En este caso tiene 24 milímetros que hay que cortarle del lado de abajo para que quede bien parejo. Y que no sobresalga, digamos, la menija. Que quede bien, que quede paralelo a lo que sería la terminación del mueble en la parte de abajo. Seguramente me entiende lo que estoy diciendo. Pero nada, hay que modificar eso nada más. Así que bueno, vamos a tomar la medida y le voy a hacer los cortes. Ya le coloqué los tapacantos a todo. Así que bueno, voy a hacer ese corte y vamos a colocar estos tiradores. Dale. Bueno, seguimos haciendo los cortes. En este caso le sigo haciendo la modificación que les mencioné anteriormente. Le tuve que cortar 24 milímetros desde abajo. Si bien ya estaba colocado el tapacanto, no importa. Bueno, fue un pequeño error, no hay problema. Y vamos a pasar a colocar el aluminio. El aluminio lo tienen que cortar despacio. Si lo van a cortar con ingletadora, también lo pueden cortar con sierra, por supuesto. Y le lijamos los bordes para que no quede ninguna rebarba, que siempre queda filosa. Es muy fácil colocarlo, solamente con unos pequeños golpes. Se coloca muy fácil, muy despacio, con martillo de goma, por favor, para que no la marquen ni la doblen. Y ya está, queda perfectamente colocado. Colocamos también las pizagras tipo casoleta, en este caso. Los atornillamos. Siempre yo me ayudo de una madera para mantener los escuadrados. Y pasamos a hacer el corte que sería del gancho francés, que es este sistema que venimos haciendo bastante para todos nuestros muebles. Y la otra va dirigida al mueble mirando hacia abajo y la otra va a la pared mirando hacia arriba, generando un gancho y es muy fácil de colocar. Por supuesto, tenemos que asegurarnos que quede bien, bien sujeto al mueble esta madera. Yo por eso lo atornillo tanto del medio, de las dos esquinas y de arriba. De esa manera nos aseguramos a que el mueble, si bien no es muy pesado, quede bien firme y no tengamos ningún problema. Les recomiendo, como estoy haciendo ahora, que la madera que va en la pared sea un poco más corta. Esto nos va a ayudar a que si tenemos que mover el mueble, deslizarlo de un costado a otro para que quede bien alineado lo podemos hacer. Total no influye en nada, en lo que sería el soporte. Y por último colocamos las bisagras en las puertas, colocando las puertas de manera paralela a los laterales. Y ya terminamos. Siempre ayúdense con algún tipo de soporte y ya está. Bueno, espero que les haya gustado la cena. Muy moderna, muy buena. Me gusta mucho como combina con toda mi cocina. Voy a mostrar como combina con todo, cocina que es blanca. Combina con todo y queda muy bien. Es que eres modo diablo. Suscribíase al demente y a... A Proyecto Mueble. A Proyecto Mueble, chao. A Proyecto Mueble.